¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! 5 Oye, acá sí, otra vez. Fue así, esa es la línea. Fue la que se tiró aquí así, y la pelota rebotó acá. Fue así. Antes, justo que la línea la apoyaste. ¿Y yo te iba mostrando? Sí. ¿Y yo la línea? Apoyaste primero, pero apoyaste antes que la línea. Si después, vamos a pasar a la cajón. Nada. Oye, si yo... Oye... Es que no, güey. Es que cayó, güey. Me la traes así. ¿Y qué me la dio, güey? Sí. ¿Y yo? Yo me voy un técnico, güey. Yo me voy un técnico, güey. Yo me voy un técnico, güey. Me voy un técnico, güey. Me la tiró. Me la tiró. Me llegó y me puse la cajón. Me la tiró. Me la tiró. Aguantí el pase bien. Se la vio y se la iba yo. Es encima mío, güey. Me la tiró. Me la tiró. Me la tiró. Me la tiró. No, no, no. Le pegó, le pegó. Le pegó, le pegó. Le pegó. Le pegó, le pegó. Lo agarré y lo saqué pa' fuera. No, no. No. No, no. No, no es de eso, es un gesto. ¿Eso es un gesto, tío? Eh, juega el piso, ¿no? Un patú. ¡Muera! Es pego, baltacle que te gusta la tarde en el aire. con la bata atrás try, 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 try try para trafiales ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Era uno, güey! ¡Qué wea, güey! ¡Oh! ¿Se te fue del medio o se te fue? ¡Horrenda! ¡Es porque el Bertolino no metió las patas! ¡A ver, Martín! ¡A ver, Martín! ¡Te lo iba a dar, perro! ¡Te lo iba a dar, perro! ¡Venía muy, venía muy encima! ¡Venía que ya perdí la pelota! ¡Bien pelado! ¡Gabro! ¡Bien Luka! ¡Bien Luka! ¡La postura me quedó chica! ¡La botella! ¡Quieta ya, eh! ¡Bien Luka! ¡Gabro! ¡Bien Luka! ¡Bien Luka! ¡A ver, Martín! ¡A ver, Martín! ¡Bien Luka! ¡Bien Luka! Ah, por dos. ¿Para qué no va a subir? ¿El scrap sigue para atrás? ¡Oye! ¡A usted! ¡A usted lo ganamos! ¡No era nuestro! Yo no hacía nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo juro si este buen acabó! ¡Ah, jajajajaja! ¿Es Santuén, no? ¡Ah, no, Bertolinas! ¡Uuuuh! ¡Es un video raro, ¿no? ¡Ah! ¡Woooh! Mira lo que mandaron. ¡Jajaja! ¡Weroon! Habriamos derecho 5más. ¡Sí! ¡Más atrás, guardo! ¡Más atrás! ¡Más atrás, guardo! ¡Más atrás! ¡Mira la conchetudada! ¡Mira que le diera un reverse ahí! ¡Mira la conchetudada! ¡Pero Juan como que te tapaba, bro! el rey que voy a tenerte un rey si no te hagan oye Andres peor pateador Andres peor pateador peor la pala el pollo abajo la H, afuera es el rey que va a tener la pala voy a tener la pala no son 7'5 le he metido a otro pie pero no pierdo la posición pocopadres ah no El Real tiró ese revés para adelante. 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 y el Real tiró ese revés para adelante. El Real tiró el reglón R. ''X counts!" Que un brillo. огня es la roca. Oye, ¿y por qué no le vas a hacer el tiro entonces? Vamos, po. Vale, después de esto, ¿qué pasa? El maestro tiene que hacer el burger. Chao, chao. Chao, chao. ¿Lo viste ese tipo a mí? Lo acabo de recordar. ¿Qué pasa yo? ¿Santo su fuego o su fuego su fuego? Ah, está lindo. El pan muy gracioso. Creo que el pan lo metieron en el martillo. El pan lo metieron en el martillo. Sí, está bien. Está bien toda la hueá. ¡Oh, qué pan juega! ¡Oh, qué pan juega! ¡Ah, Austin! Vayan a la sanguchera. ¡No, no, no! ¡Ohhhh! ¡Tato! ¿Qué pica? Hay una de parque del agua y una de la costanela arriba. ¡No, no! ¡Seis lujas! Pero... ¿A Austin? Pero déjala ahí, no afo. ¿Qué va a llevarlo? ¿No? ¿No? Mario o Iquina. ¿Titi? ¿Titi? Yo prefiero que me llame ¡Abre! 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 ¡Abre